Pará, 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 pará. Frenate ahí. ¿Pueden creer que nunca pude terminar de entender qué es el teorema de Baglini? Digamos, o sea, no hace falta entender nada, Ale. Son cosas de los inviables de la UCR. Digamos, o sea, déjalo ahí. Raúl Baglini era una palomita tibia, un tibio socialdemócrata. ¡Basta de radicales! Digamos, o sea, al que sí respeto es al peronismo racional, que expresan, por ejemplo, digamos, o sea, a los gobernadores. Mmm, me parece que estoy entendiendo. No seas tan duro con la UCR, Javier. Ellos nos van a dar los votos en el Congreso para que el cambio sea para siempre, como quería Horacio, con diálogo y consenso. La vida nunca es todo o nada. ¿Puristas? ¡Afuera! Ah, ok. Ojo que es bueno ese ejemplo, ¿eh? ¿Sos grosa, patito? A ver, basta de sentir que las ideas neoliberales son un cuco. Yo, por ejemplo, coincido con muchas de las cosas que plantea León. ¡Viva la libertad, carajo! Listo, los entendí perfecto. Al final son tres cracks. Sin decirme nada, me lo explicaron todo.